Reforma de Pineda Reforma de Pineda, vas a poner la Pineda nomas No me voy a acordar Ok, si no Ok, vamonos Ahora si chicas Ya tenemos mucha claridad What's up Alonada Ky, mon R Virgin Underage Regres Muy bien Agrega Li Que Del Hon Arca. Arca. Otra. Arca. 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 Uno. Arca. Arca. Tres una corda ahora. Ahora sí. Libera. Arca. Libera. Arca en la zona. No. No. Hey. Macfala. Arca, Arca en la zona. Arca. Arca en la zona. O-ㅎ. Arca en la zona. Boge. 4 1 4 5 2 6 1 2 1 2 2 1 2 1 ¡Mamilio! ¡Vamos! ¡Baja más! ¡Ceno! ¡Aquí, cuatro, tres, dos! ¡Frente! ¡Tan casi destino! ¡Ahora sí! ¡Levanta la pierna! ¡Tan dos, tres! ¡Frente! ¡Gracias! 3 Frente, bando, alejado, frente, vento, saco, uno, dos, tres, cuatro, tres, dos, saca esa tome, saca esa tome, vuelto aquí, aquí, aquí Miriam.